Veces, también con 30 años, varias veces hemos estado en varias competencias internacionales. Pues un gusto, ¿no?, que estén aquí en Morelia, Michoacán, aquí en esta competencia y que estén disfrutando de aquí en México y, ¿verdad?, que fue un excelente nivel de esta competencia centroamericana. ¿Lanzaste lo que esperabas? No, no, uno siempre quiere más, ¿no?, hasta cuando uno lanza otra marca, pero me sentía mucho con esa marca. ¿Te alcanzó con lo que lanzaste hoy para el mundial? No, no, ya tenía la marca, sino que, pues, tuve, hay unos problemitas en la escuela, pero, pues, no pudimos asistir a cazar Rusia, pero, pues, aquí estamos representando a México en esta lente. ¿Está claro que con tu juventud, desde que comenzaste, que viste que hay proceso con aquella marca, estás en un proceso, ¿en qué momento ya puede, si se quedaron a madurez, como centroamericano de la Cruz, panamericano de Toronto, ¿cómo ves tu carrera? Pues, de hecho, nosotros, nosotros tres tenemos, yo digo que la misma edad, somos una, una, somos una etapa más pequeña, no sé si le puedes traducir a mis compañeros también para que, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Les pueden decir? ¿Puedes? Ey, este, ¿les puedes? Estamos en nuestro avance y yo digo que esta generación va a ser la que va a llegar a Juegos Olímpicos de Londres, tenemos el ciclo de Brasil, de Brasil, de Brasil, de Brasil, disculpenme, ¿verdad? Este, tenemos lo que es el centroamericano, que es en Jalapa, y tenemos lo que es la competencia de Toronto y esperemos, ¿no?, vernos otra vez las caras y seguir mejorando nuestros resultados y yo siento, ¿no?, yo siento que conforme a los años he estado avanzando, he estado amaneciendo y, pues, la etapa óptima de un lanzador viene siendo de 25, 30 años, ¿no?, es la edad de los campeones olímpicos, ¿no? ¿Qué falta, Magina? La edad de los campeones olímpicos, ¿cuál es tu peso, Mario? 166 kilos. ¿Hace un año cuánto pesabas? No, ni idea. ¿Ya no te acuerdas? No, ¿para qué estaba diciendo la báscula? ¿Qué falta? ¿No has trabajado en el gimnasio, en la técnica? ¿Qué crees que falta para colocarte en un top 10 de punto, una cosa de esas que ya... Yo creo que a mí me falta velocidad, ¿verdad?, la fuerza la he comparado con campeones, ¿verdad?, y ahí andamos en la fuerza. Yo creo que me falta un poquito ser un poquito más ligero, ¿verdad?, para poder tener la exclusividad que tiene mi compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!